Buenas noches, Comedy Central. ¿Cómo están? Bien. Nada más fuerte, ¿cómo están? Bien. ¿No se ve? Un aplauso para ustedes, es la primera vez que estoy aquí, me siento muy contento de estar en Comedy Central. Chingón. Sí. Cada vez que subo al escenario, tienden a ponerme a veces canciones de Stevie Wonder o de Ray Charles. Y entiendo por qué al principio me encabronaba, pero ahora entiendo por qué, y es porque Stevie Wonder, Ray Charles y yo tenemos algo en común. Los tres somos negros. Sí, básicamente. Estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer hace poco. Sí era mujer real, porque luego a veces te pasa que te equivocas un poquito, ¿no? Te salen como en atínale al precio, güey, ya traen incluido el gran paquete, ¿no? Está cabrón. Y digo, pero si a mí, si a ustedes que ven, les pasa a mí que soy ciego, pues se justifica el pedo, ¿no? Pero bueno, estaba teniendo relaciones sexuales con esta mujer. Terminamos y como soy todo un caballero, le dije, mi amor, te pido Uber. Me dijo, mejor pide tú ver, cabrón, ¿no? Igual y así sabes dónde meterla. O me pongo un cascabel, no hay pedo. Yo no puedo continuar con este show sin antes dedicarlo a una persona muy especial. Esa persona es mi mamá. Desafortunadamente, ella perdió cuatro bebés. No supo dónde los dejó. Ella también es ciega, güey, ¿no? Y es un pedo muy cabrón. Mira, gracias. Me encantan que aplauden la tragedia ajena, culeros. Me encanta, me fascina. Como algunos ya se han dado cuenta, yo tengo una discapacidad. ¿Se dieron cuenta? Bueno, para los que no tengo una discapacidad, soy pobre. Y te das cuenta que eres pobre cuando inmediatamente después de una canción en tu celular, lo primero que escuchas es, ¿cansado de los anuncios? Prueba premium por 139 pesos al mes. Y tú, no mames, no me alcanza, cabrón. Te das cuenta que eres pobre cuando se hace el intercambio para Navidad y eres el primer güey que grita, de a 50, si no, no le entro, culeros. Yo me di cuenta que era pobre porque cuando mi mamá dio a luz, pues yo creo que no la pagó porque a mí me la cortaron, güey. Entonces fue un pedo, así. Sí. Y cuando uno es pobre, evidentemente tiene que hacer cosas para sobrevivir, ¿no? Y mi mamá empeña cosas, güey, porque pues hay que tragar, ¿no? Y ha empeñado cosas como la tele, la lavadora, la estufa, mis córneas, güey. O sea, es un pedo. Sí. El otro día estaba viendo la tele. Después me aburrí de verla y luego la prendí, güey. Y te encuentras cosas bien pendejas como Nickelodeon, güey. Negritas, están bien pendejos los de Nickelodeon porque yo no entiendo por qué a Bob Esponja y a Patricio les ponen voces así de Hola, Patricio. Vamos por una cagre. Y el pinche Patricio así de Hola, Bob Esponja. Porque solamente su chingada madre no tomó ácido fólico antes del parto, güey. Pero yo no entiendo por qué hablan así. No tendrían por qué hablar así si esos güeyes son de costa, güey. Tendrían que hablar así de ¡Eh, que me doy pinche Patricio, güey! Vamos a oírnos a la pinche banal, a la fondo de cristal, a la fondo de cristal, a la fondo de cristal, no mames, güey! ¿Qué quieres? Le muevo la panza por dos pedas, le muevo la panza, le muevo la panza, le muevo la panza, le muevo la panza, le muevo la culada, la culada de arenita, ¡No mames, güey! A la banal, para chute, a la banal, para chute, a la banal, para chute, a la banal, para chute. ¡Ay! Arremogal, 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 arremogal. Así tendría que ser el pedo, güey. O sea... La cosa se pone peor cuando cambias de canal y te encuentras este güey que dice ¡Párate a sufrir porque a la vez es en la luz de nuestro Señor Jesús Cristo! No es la misma, es la misericordia! Dije, ¡verga, verga, verga! ¿Quién puso a predicar a Ronaldinho, güey? ¡No sean culeros, güey! ¡Qué pendejada, güey! Gracias. Es un placer estar esta noche en este Ross junto con Alexis Ojito de Huevo. Yo no sé qué haces aquí, güey. Yo creo que la vida ya te chungó suficiente. Tengo algo que decirte muy especial. Mira, he pensado que tus ojos son como un ojo de jardín. ¿Sí me entiendes? O sea, solo están para puro adorno. Como tu panocha. ¡Ese! Bueno, 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 bueno. Me siento... ¡Sangre, muerte, muerte! ¡Sangre, muerte! Es un placer, es un placer estar aquí en este programa tan incluyente, es muy incluyente. Los jueces, sobre todo, incluyentes. el diablito llega y me dice, ¡Adivina quién soy! Y me digo, ¡No mames, güey, esa! Voy a hacer una imitación para que vean que también sé imitar. Voy a imitar a Gomis. Oye, pa, ¿me puedes escribir mi show? ¡Eh! Pero estamos aquí para rostear a la Bea, aunque no la Bea. la Bea es pobre, es pobre. Su mamá la quiso abortar, no le alcanzó, mira, la dejó a medias, güey. Muy bien. La única pregunta que tengo es, güey, ¿quién es la persona que te viste, güey? O sea, camisa de cuadros, botas, pareces un actor de libro vaquero. Lo único que se me ocurre es que la persona que te viste es tu mamá. Porque si tú le chingaste la vida, ella te la chinga a ti. ¡Oh, Dios! Eso valió. ¡Oh, Dios mío, no! No, 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 nunca había sido tan humillado por un Oompa Loompa. ¡Eh! ¡Oh! Fíjate, la Bea es como un chile habanero. Es chiquita, pero te la chingas y qué daño te hace, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Él se hace llamar Ojitos de Huevo, pero yo voy a decir una cosa, es, es, ¿por qué? ¿Por qué te hace llamar así, güey? O sea, no tienes ojos y tampoco tienes huevos. ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 Voy a hacer un poema como Neruda, piensas que me dañan tus chistes de ceguera, pero a ti nadie te quita lo enana y lo culera. ¡Oh! 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 Levanten la mano a quien de aquí le gusta la música de banda, por favor, levántela bien alta, levántela, levántela. Sí la van a levantar, vea culeros, es para viendo el chiste. Nunca falta el pendejo Oye, la música de banda Nos ha enseñado cosas como que son hermosas Las tardes de sushi y de tomar café Qué bonito se siente saber que no soy el único en este lugar Que no acabó la prepa, la verdad es que chingón Pero lo que más nos ha enseñado la música de banda Es que para tener éxito en dicho género Se necesita tener una voz bien fea Ahí tienes a Valentín Elizalde Mi gallito de oro en paz descanse así de Vete con el hombre que te da Oye, nos fuimos del palenque Regresamos a los tres días y el güey seguía Tres decibeles más agudos Escuchas Tú imagínate llegar a la iglesia Y que el bato hubiera estado entonando los coros Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Dejen voltear a ver a la otra cámara Hola, ah hija Un saludo al Papa Frankie desde Wasabi Hola Oye, que el sacerdote de la misa fuera el perro bermuda O sea, aficionados que predican la religión católica Vamos a dar lectura al evangelio Vamos a ver cómo viene Jesus Jesus el carpintero Voy Jesus reparte el pa-pa-pa Y eso va para Pedro Pedro lo niega tres veces Pedro va para Judas el traidor Judas el traidor diagonal mató No Oh Aleluya, aleluya, aleluya Convirtió el agua en vinititita Oye, la mayoría de mis compañeros estandoperos Están como encabronados con la vida Yo no Pobres güeyes ojentes Yo no, yo no Yo soy contento Yo estoy feliz con la vida Yo me divierto tener una discapacidad Está bien chingón Se lo recomiendo Sí 25 años de ceguera nos respaldan A huevo Y es bien chingón Yo sé que hay mucha gente Que a lo mejor en sus casas dice Ay pobrecito, pobrecito mis huevos Está bien chingón tener una discapacidad Es más Aquellos hermanos discapacitados Que nos vean mi raza Que vamos a dominar al mundo Lucren con su discapacidad Lucren El que no lucra con ella es pendejo Te cuento una Yo me estaciono en lugares para discapacitados Yo ni manejo Yo Ya llego No, aquí Alexis de Alexis, ¿cómo te llamas? Alexis ojitos de huevo Como pueden ver Comediente que gana más que tú No creo Está bien, está bien No, como pueden ver Tiene un problema de la vista Él ve muy mal Pero huele peor La verdad Es que sí Un show de Fran Nevia Es como un taquito de pastor Está chido Pero no llena el chile No, o sea Wow, chistes nuevos Bien, ok Lo que me gusta mucho De ojitos de huevo No sé si ustedes conozcan Su valiente historia Pero cuando él terminó la prepa Sé que no parece Cuando terminó la prepa Le hicieron su braille de graduación Oye, nos pidieron pruebas de vestuario A ti no te la mandaron O qué, prende la luz Tú sí ves, ojete Te vistes bien culero, güey No mames Ya no supe si era un hipster Vagabundo O mi abuelito Con lo culero que te vistes, güey Es No, la verdad es que Como pueden ver Dios no cierra una puerta Sin abrir una ventana Sí, eres ciego Pero por lo menos así No puedes ver que tu hijo Se parece a mí No, bendito sea Dios Yo sí he cogido con gente Que no tiene venerias Pero bueno No sabía que tu mamá Estaba limpia El señor Fran Evia Es como un camión Siempre está hasta el huevo Huele a sudor Nadie sabe cuánta gente ha entrado en él Y lo puedes usar por muy poco dinero Último chiste, último chiste Ahora sí, último chiste Señor Fran Evia Si yo protocicizara una película Sería el señor de los ciegos Estoy de acuerdo Usted sería el señor de los chancros Muchas gracias Suscríbete 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 al canal de Comedy Central